¡Largaron! La segunda competencia de distancia, 600 metros. Picó limpito por dentro, el número uno, Good Coffee. Tira la cabeza, ventaja, lo va a seguir abierto. El número tres, muy macho. A la tercera ubicación abierto lo hace el número cuatro. Gran Mago, el puntero es el número uno. Good Coffee corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número tres. Gran, muy macho, que pasa a comandar. Abierto lo sigue el número cuatro. Gran Mago, el puntero es el número tres. Es muy macho, corre con un cuerpo y medio de ventaja sobre el número cuatro. Gran Mago, que lo sigue por lo exterior. Siempre el tres, muy macho. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número cuatro. Gran Mago, que lo sigue por lo exterior. Por dentro lo hace el propio número tres. Good Coffee, siempre el tres. Muy macho, dos cuerpos de ventaja. Se impone la segunda. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!